El Evangelio del día de hoy se encuentra en el comienzo del capítulo décimo de San Marcos. Es una palabra que tiene gran actualidad por múltiples discusiones que se han presentado con respecto al documento Amoris Laetitia promulgado por el Papa Francisco como conclusión de los dos sínodos del año 2014 y 2015, sínodos que trataron del tema de la familia. El documento Amoris Laetitia tiene múltiples recomendaciones útiles y palabras bastante inspiradas sobre lo que significa ser pareja y lo que significa ser familia, pero ha causado un poco de perplejidad y bastante discusión el hecho de que la palabra de nuestro Papa no es lo suficientemente clara en lo que tiene que ver con un tema delicado, delicado porque toca los sacramentos. Es la cuestión de los llamados divorciados vueltos a casar. Aquellas personas que se casaron por la iglesia están en una nueva relación y la pregunta es si pueden acceder o no pueden acceder a la Eucaristía. Yo creo que las palabras del Evangelio de hoy son bastante claras. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo no utiliza ese giro tan extenso. Divorciados, divorciados, vueltos a casar. Realmente la palabra que utiliza Cristo es adulterio y adúlteros. Si un matrimonio es válido, nos enseña Cristo que ninguna autoridad, ni el Papa, ni ningún obispo, ni ningún concilio, ni ningún documento, ninguna autoridad puede disolver un matrimonio que es válido y que ha sido consumado. Allí donde la unión de los cuerpos ha ratificado esa unión que Dios declaró, ahí hay un matrimonio y ese matrimonio nadie lo puede disolver. Esto no es que lo diga o no lo diga el Papa. Esto no es que lo diga un teólogo o lo diga un cardenal. Es algo que está suficientemente claro en la Sagrada Escritura. Entonces la primera recomendación al tratar estos temas es, por favor, no disimulemos las palabras y no cambiemos las palabras. Si la palabra que utiliza Cristo es la palabra adulterio, esa es la palabra que hay que utilizar. Eso no quita nada del drama, de los múltiples dramas que pueden vivir muchas personas que se encuentran en una situación sumamente difícil, porque, bueno, porque tal vez las cosas en su matrimonio no marcharon bien o porque tal vez en medio de ese abandono en el que se encontraban buscaron una nueva persona, una nueva pareja. Esos son dramas, esos son verdaderos dolores. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Quién es referencia de misericordia? ¿Quién es referencia de verdadero amor para nosotros los cristianos? Y yo entiendo que el espejo perfectísimo de misericordia que tenemos es Cristo. Cuando se habla, por ejemplo, de quién conoce el corazón humano, el profeta Jeremías dice, nadie conoce el corazón humano sino solamente Dios. Pero el capítulo segundo del Evangelio según San Juan dice que Cristo conocía tanto a las personas que ni siquiera necesitaba que nadie le diera referencia de nadie. Es decir, hay un atributo que no puede ser de otra manera, un atributo divino en la persona de nuestro Señor Jesucristo y la razón es muy sencilla. Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Siendo así las cosas, no cabe la menor duda de que Cristo sabe cómo es el corazón humano, Cristo conoce los dramas del corazón humano y Cristo que conoce esos dramas manifiesta una dulcísima compasión por el corazón humano. Lo ha mostrado muchas veces. Pues bien, si este Cristo que conoce el corazón humano y que se compadece del corazón humano, dijo las palabras que dijo, nosotros no tenemos por qué cambiarlas. De hecho, el Papa Francisco varias veces advirtió y en su mismo documento lo dice, que él no pretende cambiar la doctrina de la Iglesia. Entonces, la única conclusión a la que podemos llegar es el Papa no está cambiando la doctrina de la Iglesia. Hay ciertas interpretaciones de Amoris Laetitia que presentan las cosas como que ahora ya la Iglesia cambió y como que ahora las cosas son de otro modo. Pero, el Papa dice, no voy a cambiar la doctrina. Cristo conoce el corazón humano, es compasivo con el corazón humano y habló muy claro sobre este tema. Entonces, la única conclusión que podemos sacar es lo que la Iglesia ha enseñado con mayor claridad en otras oportunidades, eso es lo que sigue plenamente vigente. Yo sé que hay otros sacerdotes que van a decir otras cosas, yo sé que incluso ha habido algunos obispos o cardenales que han dicho cosas diferentes, pero resulta que la fe católica no es lo que diga una persona u otra. Gracias a Dios, tenemos esos pilares firmísimos, tenemos esta claridad tan grande que nos da la Sagrada Escritura y tenemos una enseñanza que no es de una exhortación apostólica, que no es de un documento de un Papa, sino que son 20 siglos de historia. Desde esa claridad hay que permanecer fieles a nuestros sacramentos y hay que entender que los caminos de la misericordia son muchos, pero en ningún caso significan tolerancia o complicidad con el pecado. Con ese gozo, con esa claridad de la verdad y con esa caridad de la verdad sigamos nuestra vida cristiana dando testimonio del gozo del Evangelio.